Ahí está, bien, Antonella, la hija de Natacha. ¿Cómo estás con estas últimas novedades, la apertura del iPad y esto que está sucediendo y que estamos viviendo minuto a minuto, Antonella? Bueno, realmente es un... a ver, realmente esto lo espero hace bastante tiempo, pero estoy sin esperanzas de que puedan haber algo relevante. Hace cuatro años que estamos esperando que sea ahora. ¿Qué pensás que hay dentro del iPad? Realmente no creo que hayan dejado nada, pasó por tantas manos que es imposible saberlo. ¿Y qué te pasa cuando escuchás que no quieren entregar una copia de seguridad del contenido de ese iPad, más allá de que desconfías de lo que puedes llegar a ver adentro? Bueno, realmente con lo de la copia creo que es algo relevante. Siento que han manipulado absolutamente todo. Yo estoy hablando acá simplemente para que la gente tome conciencia, no para que esperen que pueda llegar a suceder algo, porque yo la esperanza la perdí hace bastante. ¿Te llama la atención, Antonella, perdón, te llama la atención el cambio de clave que no tuviera que ver con ni la fecha de nacimiento de Natacha, ni la de ustedes, ni la de tu hermano, ni la tuya? Claro que sí. Yo sabía la contraseña de la tablet de mi madre. Una semana antes de que ella fallezca yo puse esa clave y se abrió. Pero de repente cuando nos dicen que esa no es la clave y yo intento constantemente poner esa clave y no se abre, obviamente me entraron dudas de qué es lo que pasó ahí adentro, como para que la clave de mi madre ya no lo sea. ¿Y por qué lo sufriste una semana antes? Es imposible que ya la haya cambiado. Es imposible que ya la haya cambiado porque realmente ella se olvidaba mucho de las cosas, perdón que te haya interrumpido. Sí, sí. Pero ella se olvidaba muchísimo de las cosas, entonces siempre tenía la misma clave en muchísimos usuarios. Ara, y vos recién dijiste, y corregime si no es así, que una semana antes de su fallecimiento tuviste acceso a esa clave. ¿Por qué tuviste acceso a esa clave? ¿Tu mamá te la dijo? ¿Vos simplemente pensaste que era esa e ingresaste? No, realmente era porque estábamos grabando un video juntas, que es un video que se reprodujo por mucho tiempo, que fue el último video que tengo con mi madre, y lo estábamos subiendo a TikTok, entonces ella estaba haciendo esas cosas y yo le digo, mamá, necesito porfa que me des la clave de la tablet, y me lo dijo, entonces constantemente la puse. A mí se me quedan muchísimo las cosas. Después, a la semana, cuando volví por lo del caso de mi mamá, no era la misma clave, o sea, cuando fui la creyente de la cama. Entiendo. Antonella, recién vos decías que para vos es irrelevante que le den o no la copia a tu tío, porque vos creés que no hay nada, que se manipuló mucho. Pero a ver, digo, en general todos pensamos lo mismo, digo, estamos de acuerdo con vos, pero ¿por qué la justicia le negaría una copia si es que se manipuló tanto y no hay nada? A ver, yo creo que le dan la copia, no sé, de fotos, recuerdo, mails, tonterías. No creo que le den una copia de algo que sea completamente relevante para la causa, y más, hay muchísima gente involucrada. De ese 56 de Gigabyte que supuestamente le van a dar, ¿tenés idea más o menos qué porcentaje de información había y qué porcentaje de recuerdos y fotos personales de ustedes había? Bueno, realmente esto pasó hace muchísimo tiempo, no me puse a revisar la cantidad del contenido que tenía mi mamá en su tablet, pero estoy segura que había muchísimas cosas a que a mucha gente le interesa tener. Y vos que usabas la tablet para generar contenido personal para TikTok y esas cosas, ¿no veías alguna data importante o algún nombre cuando la usabas para hacer su contenido? Mi mamá tenía todo encriptado, y yo no era de revisarle las cosas, desde muy chica a mí se me prohibió revisar ese tipo de contenido, más de las cosas personales de mi madre. Mi mamá siempre fue como muy reservada en ese sentido con lo que llegara a ser. No quería que nosotros viéramos absolutamente nada que nos comprometiera en pensamiento a mi madre, ¿entendés? No, Antonina, vos hablás de que tenía una carpeta encriptada, eso se puede hacer, que es que por ahí uno a una carpeta le pone contraseña. Claro. Y había quizá el contenido delicado, ella lo tenía incluso esa carpeta con una contraseña. Ah, bien. Y igual yo me quedé muy sorprendida con esto de que vos tuviste acceso una semana antes, o sea, siento que todo es mucha casualidad, todo es como muy fuerte, y que vos pudiste mostrarles a esas personas, a las personas que estaban intentando entrar a la tablet, esa contraseña, la clave. Claro, además lo que cuenta Antonina, mi mamá se olvidaba permanentemente las claves, tenía dificultades con eso, me siento recontra hermanada porque yo también detesto el mundo clave, detesto. Entonces siempre tenía más o menos una cierta modalidad, el nombre de Ali, la fecha de nacimiento de Ali, y en ella dice que una semana antes para subir un video a TikTok, accedió sin problemas al iPad. Y lo hizo luego también, cuando Natacha murió. Claro. Y después no pudiste ingresar más, ¿no? No, claramente le cambiaron, claramente le cambiaron. Acá el abogado quiere hacerte una pregunta, Antonela. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Tenía alguien que colaborase con el tema hogareño, informático, que le haga un servicio, un mantenimiento, o el manejo de la nube? Porque ese tipo de tablets tienen, se derivan a una nube, una eclad, una copia de seguridad. ¿Ella trabajaba con alguien? Realmente no sabría decirte. Como te dije, mi mamá era muy cautelosa con las cosas que hacía, y ese tipo de información no se me era brindada. No, no, pero por ahí tienen a alguien de mucha confianza, que justamente para mantener una seguridad en ese sistema informático, alguien de mucha confianza, que te dice una segunda copia en un iCloud, que tuviese acceso a ella solamente a través del mail. Son los sistemas que Apple suele utilizar. Bueno, sé que es en pendrive, y en algún momento seguro aparecerá. ¿Y ella sabía hacer, por ejemplo, esa copia en pendrive, o necesitaba ayuda de un tercero para hacerla? Supongo que pasar archivos con pendrive es muy... Sí, es sencillo, pero quizás no todo el mundo conoce la consulta. Porque quizás existe, como dice el doctor, una tercera persona que tenía conocimiento de lo que había allá adentro. ¿Cómo te digo? O sea, realmente esa información a mi mamá jamás me lo hubiese dicho tampoco. Sí, Ulises contó, Antonella Ulises contó, quizás vos lo sepas, pero no lo recordás, que ella tenía un pendrive y se lo dio a una persona muy influyente. Que él prefiere no dar el nombre porque no tiene la seguridad total. Y que en un momento incluso se comunicó con esa persona y esa persona le desconoció la información. Pero que él así todo sigue desconfiando. Es decir, esa información pudo haber circulado y lógicamente haber sido guardada o incluso eliminada.